¡Suscríbete al canal! 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 Tiene nada que ver con esto, que por favor quiero que se vaya bien, por lo menos. Que se vaya bien, ¿qué? Me choco un huevo a mí. Me estás rompiendo las bolas vos, ella y todo el mundo. Me decís que yo me cague, ¿de qué? De lo tudo de mierda. ¿Qué le ha dado lo tudo? ¿Alguien que le diga? Esto es una joda para ti, Nelly. No, es que no cama, no, no. Muy bien. Menos mal. ¡Mendio! Yo no me podía acordar de lo que me hablabas, este tío se tomó un ácido. Se tomó un ácido, decía. Lo cagué a patada porque no le creía. Yo sí, se está en pedo, después de hacer poco claro. Lo cagué a patada. Le pegaste en serio. No me dio ninguna bien, ninguna bien. No, le pegaste en serio. Habíamos actuado ya. Qué bien esquivaste, boludo. Después de haberme hecho pasar por una boluda hablando con un pescadito que yo ojo. Odio la cosa virtual, odio. Muchas gracias, Marcelo. Me divertí muchísimo. Sí, sobre todo al final. ¡Dejáte de joder! ¡Dejáte de joder que entraste como un caballo! ¡Muy bueno!